Hola, buenas tardes. Mi nombre es Megumi Andrade y les doy la bienvenida a la primera sesión de esta segunda temporada, segundo año de diálogo en torno al libro y la lectura, una actividad organizada por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterrae. Como algunos de ustedes saben, la idea, el propósito de este espacio, por ahora virtual, es dar a conocer distintos proyectos literarios, poéticos, artísticos, editoriales, curatoriales y de investigación, a partir de un diálogo abierto en el que personas provenientes de distintos contextos conversen en torno a una temática en particular. Y hoy día estoy muy contenta, el equipo entero está muy contento porque partimos con una conversación que guía un profesor de nuestra escuela, que es Gastón Carrasco, que va a conversar con los poetas Catarina Campillay y Carlos Soto Román, en torno a la idea de poesía documental y su ejercicio reciente en Chile. Así que bienvenidos, los dejo y las dejo con Gastón y nuestros queridos invitados. Muchas gracias Megumi, extiendo el agradecimiento a quienes se han ido conectando. Vamos a intentar hacer un diálogo en torno a este conversatorio que pusimos por título muy provisorio, documentos de investigación y documentos para escribir poesía. A propósito de la poesía documental en Chile, o Investigative Poetry, o Docu Poesía, o poesía de no ficción, pónganle el nombre que quieras, vamos a discutir un poco sobre eso. Y justamente con nosotros están dos exponentes, dos poetas chilenas, dos poetas que me acabo de percatar que son de la quinta región. Catarina Campillay, que es de Viña del Mar, ella es poeta, va a publicar prontamente Presunto de Gracia por Pé Espiral, si la imprenta o si lo quiere, en un par de semanas más. Ella además es parte del taller, o fue parte del taller de Orcócrán, creo que sigue vigente, becara de la Fundación Neruda, ha publicado algunas plaquetas como objetos descontinuados y mal de ojo. Y además tenemos también a Carlos Soto Román, poeta, artista visual, farmacéutico, creo que eso siempre lo dicen cuando te presentan. Él ha publicado, entre otros textos, La Marte de los Quintros, Jaicú Minero, Cambio y Fuera, Chile Project, Densidad, ONCE, Antuco, y algunas publicaciones más, tanto en términos de estudios como de creación poética. Y quisiera empezar la discusión o el diálogo en torno quizás a los propios procedimientos que ocupan ustedes al momento de escribir. Procedimientos que tienen que ver con el uso de materiales o fuentes, en esta suerte de mal de archivos, que ya existen o que están preescritas, donde el poeta funciona como una suerte de montajista de un elemento previo. Quizás la primera pregunta por ahí sería, ¿qué ventaja y las ventajas ven al momento trabajar con materiales de archivo? ¿O con algún discurso ya previo? ¿Es alguna aventura a responder eso? ¿O de signo arbitrariamente? ¿Puedo partir? Bueno, estoy agradecida. Yo soy de formación profesional, yo estudio Historia del Arte. Entonces, cuando vea las preguntas y vea este tema como la poesía documental, hay que hablar un poco también de cómo se entienden estos términos, porque hay varios que se pueden aplicar. Para mí no vino tanto desde como un interés específico de la psicodolicía, sino como un proceso en que ya me había relacionado trabajando con documentos, harto, en el fondo, investigando, trabajando en otras cosas. Entonces, siempre estuve como en contacto con documentos, con trabajo de prensa de época, con archivos, cosas así. Entonces, yo siento que para mí, como integrar ese tipo de elementos a lo que estaba escribiendo fue pasando un poco de manera natural en ese sentido, ¿no? Era algo que yo veía, que yo estaba trabajando, que yo movía. En específico, Presunta desgracia, que es el libro que voy a publicar ahora, que aquí está la maqueta, que va a salir ahora por PESPIRAL, partió trabajando con noticias, así como específicamente. Empecé a leer muchas noticias sobre, bueno, el tema del libro, sobre las apariciones de personas en Chile, no en el contexto de desapariciones políticas, sino de desapariciones en unidad más amplia. Y en ese momento, lo primero que hice fue sumergirme en este tipo de páginas de la PDI, archivos de personas desaparecidas en Chile y en Latinoamérica, entrevistas, etcétera, etcétera, como las fuentes que estuviese a mano. Y no fue una investigación tan como dramática como lo que habría hecho, por ejemplo, para alguna investigación así como académica, en ese sentido, sino que fue más como una especie de surfear entre estos materiales y ver qué pasaba con ellos y absorber también. absorber mucho como esos lenguajes que aparecían de ciertas imágenes que me quedaban dando vueltas o ciertas frases en específico que quedaban dando vueltas. Entonces, el libro incluye tanto recortes directos de ciertas cosas, por ejemplo, páginas de la PDI o lo que sale en los cartones de leche cuando aparecen las fotos de la gente que está desaparecida, y otras cosas que son entre parafraseos, ciertos elementos, porque no me refería a un caso específico, porque sentía que, nunca sentí que podía ir trabajando así, sino que era ir tomando elementos de varias historias, de estas historias sin cerrar que iban apareciendo al investigar y al meterse con los archivos. entonces por eso en el fondo en el libro existe este trabajo con archivos y documentos que están como decía, en varios niveles unos directamente tomados y son insertados ahí otros se van modulando de diferentes formas entonces así un poco en ese sentido me relacioné yo con esos materiales en este libro en específico igual en otros proyectos que he trabajado y que tengo en diferentes estados de avance o de cierre siempre hay una tendencia a buscar documentos archivos que bueno ahora es muy amplio el espectro de lo que podemos considerar archivo más allá de un archivo institucional o la hemeroteca de la biblioteca nacional o algo así como memoria chilena que son como archivos como uno entiende más tradicionales pero siempre aparece esa tendencia un poco a buscar como aparecen ciertos lenguajes también porque el archivo como sale de un contexto tiene como un lugar de donde surge un tiempo, un momento pero también una función dependiendo de lo que con lo que se esté trabajando aparecen ahí lenguajes específicos entonces al menos a mí me interesaba como ir relacionándome de forma creativa con esos lenguajes eso más o menos lo garantizo y respecto a ese lenguaje de cada archivo tengo dos preguntas una porque en tu formación de teoría del arte probablemente el objeto de estudio solían ser textos o paratextos asociados a artistas cartas, manuscritos simplemente en un ámbito artístico en contraste a cada presunta desgracia hay un material quizás más sensible que es como de otro régimen porque tiene que ver con lo real como documentos reales de la PDI o noticias informes la pregunta sería ¿cuál es la diferencia entre trabajar con un material que es pretendidamente artístico y otro que no? y también ¿qué es lo que rescatas de esos mismos textos? ¿cuál es el criterio de selección al momento de revisar noticias activos? ¿buscas algo así como un lenguaje poético dentro de ese lenguaje más policial o forense? ¿o es otra cosa la búsqueda que hay? Ya mira la primera pregunta yo creo que si bien hay una diferencia en muchos momentos es que esos lenguajes igual se han cruzado ya antes entonces pienso que por ejemplo en las artes visuales se ha trabajado un montón desde los 80 el tema del archivo entonces y se ha pensado el tema del archivo como por ejemplo no sé desde que existen catálogos de exposiciones como para acompañar exposiciones en un corte por ejemplo más conceptual son como consideradas parte de eso y también yo he trabajado siempre con prensa entonces por ejemplo para este libro también revisé prensa en algunos casos específicos entonces ahí igual se van como borroneando un poco los límites entre que podría ser un archivo como puramente artístico o un archivo que entraría como en un libro como este y lo otro a lo del lenguaje sí más que aproximarme a él como como porque fue un tema en el fondo el tono que iba a tomar el libro para hablar de un tema así y elaborarlo fue como harto debate entre ese lenguaje súper seco y duro del archivo policial de las descripciones de personas de los mecanismos como de lenguaje que se utilizan para hablar de estos casos y por otro lado está como el tono a veces muy dramático de entrevistas desde el tono como morboso de las matinales hasta las entrevistas familiares que tienen tonos distintos entonces aparecían hacerse hartas cosas y lo que traté fue de ir dando el espacio un poco a cada uno de esos incluso una voz que era mía entre medio al final se fue como armando un poco un poco un collage de ese tipo de lenguajes porque me parecía en un momento me pareció una posibilidad tratarlo más como es ese lenguaje más seco en policial pero cuando le di vueltas a eso sentía que no tomaba la forma que me interesaba en el sentido de que no lograba meterse como a las zonas oscuras del archivo o sea como los puntos ciegos del archivo porque cualquier archivo de documento siempre tiene zonas ciegas en el fondo no puede dar cuenta no es como el recorte de la realidad en sí mismo es una selección entonces como que quedaban fuera cosas que igual me interesaba que aparecieran de formas más poéticas entonces ahí fui como tejiendo un poco como esos tonos y van dando cuenta como tratando de dar como un espesor a las imágenes también que utilizaba que son en torno a la desaparición que igual es un tema súper denso y muy cargado también como también es fácil que pase la línea hacia como el drama no más como que solo quede como en como en lo dramático y no no sé no sé ahora la posibilidad como de otros lenguajes otras entradas que era un poco lo que me interesaba un poco más hacer está interesante esa idea en torno como a los lindes del archivo como lo que no está dentro del archivo que el archivo no te da como esas zonas grises que tú mencionas y quizás a propósito de esas mismas zonas grises tú Carlos cómo trabajas estoy pensando particularmente en 11 pero podría ser extendible yo creo a tus demás libros cómo se trabaja con esas zonas grises de los archivos o eso que no aparece o ese silencio que omite muchas veces ese archivo oficial es interesante eso es como bueno retomando un poco la pregunta de los problemas que surgen al trabajar con archivos claro puede ser el problema del acceso que de repente hay determinados documentos que uno quiere o quiere acceder quiere trabajar con ellos y no están o también puede ser todo lo contrario que hay muchos documentos entonces uno tiene que navegar y decidir qué es lo que puede ocupar qué es lo que va a utilizar finalmente hay varias opciones creo quizás como todo esto es en un contexto como muy o sea de creación quizás una una respuesta obvia sería llenar los espacios ¿no? creativamente como de alguna manera tomarse la libertad de llenar esos espacios personalmente creo que o sea en el caso de Once como que yo creo que ocurre todo lo contrario porque es un libro que juega mucho con la hoja en blanco con el espacio vacío porque si bien es un trabajo de memoria también como que lo que pretende quizás es resaltar es la desmemoria o la falta de las desapariciones como también mencionaba Caterina entonces ahí hay otras estrategias son como estrategias mezcladas también bueno volviendo al asunto de los problemas con el archivo obviamente surgen también asuntos éticos estamos hablando a veces de materiales sensibles dependiendo digamos del tema en el cual estemos trabajando yo al igual que Caterina como que también creo que mi primer acercamiento al archivo o a los materiales de archivo quizás pasó por la prensa mi formación es ajena a la literatura yo soy químico farmacéutico entonces quizás por eso siempre tuve cerca otros lenguajes entonces quizás en algún momento se me dio de forma muy natural o espontánea hacerme de lenguajes foráneos lenguajes no literarios para tratar de construir cosas o sea la química es un lenguaje la física es un lenguaje las matemáticas son un lenguaje y eso era lo que me rodeaba digamos en mi formación entonces también yo creo que ese tipo como de otros códigos que son un poco más ásperos yo creo que quizás fueron moldeando mi gusto por trabajar con materiales ajenos a lo literario y siempre fui buscando un poco como lo raro lo anómalo y tratar de ir incorporándolo entonces para Aicú Minero que bueno es un libro que trata sobre un desastre minero ahí claro fue la noticia en sí lo que me gatilló digamos curiosidad y me llamó la atención y me dieron ganas de trabajar el tema y ahí bueno la única fuente de información disponible que había era digamos la prensa eran los diarios las notas de prensa que habían sido publicadas y los mismos noticiarios que venían repitiendo digamos la pregunta la situación digamos constantemente todos los días entonces claro yo hice como un seguimiento de ese evento y recolecté información y después la fui plasmando de distintas formas y claro ahí también se dio esto que también se comentaba del collage de ir pegando ciertos materiales de distinta índole y eso se iba mezclando también con digamos con la la subjetividad propia digamos con los poemas que iba componiendo que iba escribiendo y ahí digamos iba armando este pastiche y iba tratando de construir un relato o de reconstruir un relato digamos otra parte del relato quizás no el oficial no el que estaba cubierto ya por los periodistas o por los noticiarios sino que algo como más de trastienda ¿no? Esa cuenta es interesante justamente quizás porque irrumpe como esa necesidad creativa slash poética porque podría haber adoptado otra forma podría haber sido un reportaje podría haber sido una narración una crónica pero ustedes apuestan por escribir poesía a partir de estos materiales ¿dónde nace esa pulsión o qué es lo que lleva que el texto se vuelva un texto poético y no otra cosa? Yo personalmente bueno como que la poesía siempre ha sido como mi cancha ¿no? Entonces como que en ese sentido yo creo que tomo materiales o tomo cosas de otras disciplinas y las traigo digamos a ese campo entonces cuando hago investigación tengo súper claro de que estoy haciendo investigación para un proyecto poético no para un trabajo investigativo o un trabajo periodístico no sé como que me pasa un poco eso como que quizás tengo los pies demasiado bien puestos o enterrados digamos en el fango de la poesía que no salgo de ahí o sea como que no se me ocurre y la verdad se me da de forma muy natural y me interesa hacer ese quiebre o digamos proponer esa cosa más multidisciplinaria ¿no? como de tratar de hacer poesía con elementos que no son poéticos yo creo que eso siempre ha sido como una búsqueda que está muy o sea siempre está presente y que va tomando de acuerdo a los proyectos en que me embarco distintas formas Yo creo que en mi caso sí yo creo que un poco parecido también a lo de Carlos como que mi relación con el lenguaje creativamente viene de la relación con la poesía de antes en el fondo de haber enmarcado de escribir este libro o otras cosas entonces también me parece como natural que esta investigación como mi proceso creativo en el fondo me lleve a plasmarlo de esa forma y no de otra porque en el fondo no escribo crónicas no soy periodista entonces no es como la forma que en el fondo siento que tengo a mano para dar cuenta como estos lenguajes y también porque en el fondo tienes o sea todo este trabajo tiene eso de la poesía de que estoy preguntándome siempre por ese lenguaje que estoy usando y no solo no quiero contar una historia como de personaje A que en el fondo le pasan estas cosas que desaparecen la familia sino que empezar a indagar un poco más profundo en esos registros y como se mezclan los registros entre la televisión y la prensa y la familia y ese tipo de cosas ciertas imágenes entonces yo siento que la poesía en el fondo es como la forma en que puedo indagar en eso que me interesa profundamente sobre el tema porque en el fondo para hacer no sé si mi fin fuera solo hacer conciencia sobre un tema así claramente comunicativamente quizás será mejor que escriba una crónica con todo lo que investigué pero como que está ese trabajo también con el lenguaje mismo que viene de mi relación con la poesía ya anterior a haber empezado a escribir esto y respecto a esa misma relación con la poesía son lectores de poesía investigativa o sea yo sé que en el caso de Carlos sí la traducción de Reesnikov y en general hay como una familia de autores probablemente Sanders Reesnikov como que están escribiendo un poco en esa línea quizás una escuela más norteamericana o una corriente desde ahí ¿son lectores de ese tipo de poesía o no necesariamente? ¿no hay una familia poética detrás? sí dale Cate no no yo voy a decir que yo siento que llega a eso como después de que esto ya estaba un poco era menos nebuloso y tenía un poco más de forma porque como decía como que el arco fue más que nada como esta relación con los lenguajes de la prensa y archivo y de ahí nació y después fue como ya pero esto existe y lo puedo ver acá y no sé por ejemplo con Carlos compartimos ahí en el lanzamiento de su traducción de Reesnikov hicimos una lectura que también estuvo bueno la Emilia Pequeño y Rodrigo Lavarría que leímos como varias que fue bastante impresionante en cuanto a esa lectura fue como muy intensa leer ese libro holocausto como en voz alta cuatro voces por ejemplo con Rukeyser nos pasó que también nosotros estamos en un colectivo que se llama el colectivo Frank Coaching que hacemos como ciertas traducciones y que ahí trabajamos un poema de Rukeyser entonces como que ahí ya empecé como más a indagar en eso cuando esto ya como la primera intuición ya estaba como más o menos armada ¿no? muy menos eso fue como mi caso que bueno Cate que hiciste esa apreciación porque yo sé que yo también tengo como rollos como con con la etiqueta ¿no? me pasa que quizás yo cuando cuando empecé en esto como que no se hablaba mucho de poesía documental yo no sabía que estaba haciendo poesía documental yo estaba como tratando de de trabajar con distintos materiales de una manera como súper orgánica pero y empecé en el camino a encontrar lecturas afines o autores que ya habían transitado más o menos lo mismo y y me pasa un poco de que acá en Chile también o sea si bien yo creo que la bibliografía que existe o no sé si la persistencia de de la de la etiqueta es muy gringa que o quizás porque ellos se han dedicado no solo a cultivarla sino que también como a estudiarla y a escribir artículos y hacer como genealogías entonces claro nos llega como una especie de bibliografía súper armada entonces sabemos súper bien Rukeyser Ressnico podemos ir para atrás a llegar hasta Langston Hughes incluso hasta Whitman y después para adelante gente como Mark Nower Phil Metres y un montón de autores que más o menos han seguido esa línea pero en Chile no sé para mí me parece que si empezamos también como a indagar y a compartir quizás nociones o estrategias o vínculos o sea podemos llegar hasta la Araucana quizás como una primera crónica que si bien quizás históricamente no era muy exacta en su momento era como funcionaba como algo digamos que daba cuenta de un hecho de un evento en Europa digamos así se enteraron de lo que estaba sucediendo acá en Chile y no sé podemos hacer los mismos vínculos como literatura y prensa con la lira popular entonces como que a mí me interesa harto un poco rescatar lo que estaba pasando acá si bien claro si tomamos como la definición o no sé si hay una definición exacta porque generalmente cuando hablamos de poesía documental inmediatamente pensamos en el cine documental y ahí también se comparten ciertas nociones ciertas definiciones ciertas estrategias como por ejemplo el tema del montaje y podemos ver que acá en Chile también se ha venido trabajando de la misma forma desde hace tiempo o sea pienso por ejemplo en obras como como Jorge Torres ¿no? como con libro Collage que hizo con recortes de prensa de alguna manera eso lo vinculo hacia atrás con la lira popular con el quebrantahuesos de alguna forma aunque tiene otro tono después si nos vamos para adelante no sé Pepe Cuevas alguna vez publicó un libro que eran recortes de prensa de la dictadura que es súper interesante porque es como su historia personal ¿no? el álbum del ex Chile creo que se llama y después el de Carla Grandi en los 80 que también tiene una sección contra Pelletto que también tiene una sección que trabaja con Pensa por ejemplo exacto bueno después Bruno Serrano hizo algo parecido pero quizás más como con la noción de documentar o de llevar una cronología de los hechos después nos encontramos más adelante con libros como la mujer gallina de la Caro Castro que agarra un hecho puntual y empieza a poetizar digamos digamos basándose como en esa noticia en la prensa y cuenta la historia de la mujer gallina de una manera poética entonces tengo como todo ese ese rollo como de de haberme metido además que también se comparten estrategias con otros movimientos ¿no? como quizás la escritura conceptual libros como el de Charles Resnico se consideran a veces como parte de esa tradición también otros libros como Song de Nurbese Philip que también es como un libro que utiliza documentos y utiliza procedimientos de borradura pero también en Latinoamérica están pasando cosas y no todo está sentado en Norteamérica o sea tenemos el caso de Ernesto Cardenal con Horacero recientemente un libro maravilloso que está saliendo acá en Chile que es el maravilloso pero a la vez súper tremendo que es el Antigona González de Sara Uribe que es que es un libro que trata sobre los los asesinatos en Juárez los asesinatos de mujeres en Juárez que es una obra tremenda y que estoy como estoy súper contento de que esté en Chile porque yo siento que es un libro que resuena mucho si bien son cosas muy distintas pero encuentro que es muy necesario que ese libro se lea acá en Chile y otras obras como por ejemplo el Antihumball de Hugo García Manríquez que es como una borradura del del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos del NAFTA entonces hay como no sé hay una variedad de o sea como que sí otro mapa ¿no? y como decía también Carlos también se relaciona mucho con el trabajo del arte como ya como un tono más conceptual pienso en Voluspa Harpa con los trabajos que hizo con los archivos desclasificados de la CIA los que estaban tachados o ya antes uno de los 80 es un Dearborn trabajando también con imágenes de prensa entonces como que tampoco porque claro si uno de repente habla como de la etiqueta gringa así como por ejemplo Investigate Proetry que está este como manifiesto de los 70 de Ed Sanders que igual es bien tirado a las mechas pero en el fondo está más hablando como el beso proyectivo como de Olson pero claro también se puede ver como eso como que desde otros lugares se puede entrar y parecía ser menos cerrado y menos hermético lo que realmente es como trabajo de ese tipo de materiales Sí está interesante esa otra genealogía otras posibilidades o bifurcaciones de una escritura similar y como intentar quizás no sé si emparentarse o buscar un lugar en la tradición pero justamente ver estos hilos iluminantes quizás claro entre Arocanal y La Popular de Soa Belli Nicanor Parra que también tiene unos poemas sobre noticiarios y de ahí hasta ahora pero algo quizás una suerte de premisa o quizás una constante en la mayoría de estos textos es que suelen ser temas álgidamente políticos o como con un grado de politicidad muy alto me parece que en la mayoría de los casos ¿cómo lidian ustedes con eso? ¿con el grado de politicidad de un texto o qué tan político se puede volver al momento de escribirlo? Yo creo que tiene que ver eso como desde dónde están escritos o sea cuando uno lee la historia la historia oficial la historia oficial siempre la escriben los que ganan los vencedores y estos libros estas obras yo creo que en su mayoría se plantean desde el otro lado y lo que pretenden es rescatar precisamente las historias de los que no están en la historia oficial como un poco lo que yo mencionaba anteriormente lo que está en la trastienda lo que no figura el otro lado de la historia y entonces yo creo que ahí estos textos se empiezan a como politizar en la medida de que amplifican por decirlo como en términos nuevos porque antiguamente se ocupaba esta cosa como más hegemónica del dar voz a otras voces a las voces acalladas que eso está como un poco ahora cuestionado y en retirada porque en realidad de lo que se trata es como amplificar las otras historias y dejar un poco la autoría o el yo de lado para efectivamente darle protagonismo a los verdaderos protagonistas a los que en su momento no lo fueron yo creo que ahí está como el poder político de muchas de estas obras y por eso quizás varias o las obras como más o los libros más significativos de poesía documental tratan en su mayoría de tragedia tenemos el caso del libro Los Muertos Rukeyser que es una tragedia minera el Cole Mountain Elementary y Mark Nowak también es una tragedia estábamos hablando recién de Holocaust de Résnico Phil Metres escribió un libro que se llama Las áreas de Abu Ghrahi que es una una prisión digamos en Irak donde se cometieron torturas espantosas entonces también quizás digamos esos temas son los que los más recurrentes porque ahí hay como historias que no han sido bien retratadas oficialmente y que yo creo que tienen un potencial de poético superlativo o sea es mucho lo que se puede hacer con eso pero ahí vienen los otros problemas que también quizás podemos comentar más adelante que es cómo cómo se tratan esos materiales esas historias que es algo también bien interesante como de conversar de discutir quizás como para seguir un poco en esa misma línea en el mismo ejemplo quizás de Antuco uno se puede encontrar con esos casos o con esos materiales hipersensibles estoy pensando en los suicidios de los padres de estos chicos en escenas que son bien oscuras y además en el tratamiento que aparece en el libro donde tiene como mucho registro muchos tonos además que un texto que está escrito a dos manos junto a Carlos Cardani ¿cómo trabajaron ese tipo de materiales? ¿qué complicaciones les surgió? ¿cuál fue el procedimiento ahí a seguir? en el caso de Antuco fue bueno es la primera vez que yo trabajaba un texto con otra persona entonces también lo tratamos de enfrentar de manera muy espontánea y lo que hicimos fue empezar a escribir creo que no me acuerdo quién empezó pero alguien uno de los dos escribió como una primera producción así no sé una cantidad X de poema y se lo envió al otro y el otro empezó a responder no voy a develar acá la autoría porque es algo como que nos interesa mantener en el misterio pero claro uno tomó una beta uno se fue como por el lado como quizás más biográfico otro empezó a explorar quizás elementos más externos más aledaños al a la historia como personal de los soldados y también hubo también de forma espontánea una especie de proceso como de 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 imitación ¿no? o de o de jugar digamos a escribir como el otro ¿no? como que la escritura o el ejercicio en común dio dio como esa nos invitó a hacer eso a empezar a imitar el estilo del otro entonces como que hay muchos textos que se van fusionando pero en cuanto como al tema de de la historia misma es algo que yo bueno también me había enfrentado a eso en once y yo creo que es algo que personalmente como que no tengo una receta para eso tiendo tiendo a ser súper cuidadoso y como que ahí la intuición es lo que lo que me ha acompañado afortunadamente con buenos resultados creo o sea como que hemos podido ser en en Antuco creo que implacables y al mismo tiempo respetuosos en la manera en cómo se cuenta la historia o cómo se presenta pero es un tema delicado es un tema delicado o sea yo ahora último he estado como viendo algunas conferencias que se han hecho con respecto al trabajo de memoria y estos temas salen por supuesto y es interesante conversarlos y yo creo que estoy todavía en proceso de aprender digamos sobre ellos porque claro cuando uno se enfrenta a estos materiales tan delicados de forma creativa puede pasar cualquier cosa entonces yo creo que lo primero es estar como sumamente consciente de lo que uno tiene en las manos y yo creo que si bien no hay límites porque uno podría hacer cualquier cosa hay que tener digamos como tener muy presente de que no todo se puede digamos mostrar o que no todo va a ser como adecuado o que no todo digamos va o sea siempre hay que tener presente como la historia primero el respeto o sea estas historias son tan terribles que como que pasan a ser colectivas porque empatizamos con ellas compartimos el dolor pero no son nuestras historias o sea son historias puntuales o sea nosotros no podemos podemos tratar de dar cuenta del sufrimiento de los protagonistas pero nosotros no estamos sufriendo directamente esas historias entonces yo creo que ahí hay que tener como mucho cuidado en cómo se maneja la información en cómo se presenta y en la medida en que uno puede honrar ese dolor yo creo que está haciendo un trabajo que a fin de cuentas es necesario pero hay que tener mucho cuidado yo insisto yo no sé conozco ejemplos puedo no sé dar más adelante algunos ejemplos de cosas que han salido bien y cosas que han salido muy mal pero sí es algo lo cual yo personalmente tengo como muy presente y pretendo seguir aprendiendo de eso además porque es un espacio súper interesante en la medida en que es un territorio de urgencia porque es memoria reciente son hechos que no ha pasado tanto tiempo probablemente es quizás una problemática a la cual se enfrentan probablemente reporteros documentalistas fotógrafos nosotros mismos en nuestro contexto inmediato en los últimos dos años hay una cierta urgencia social en la cual uno busca o representar o registrar hay distintas pulsiones pero claro al estar muy fresco también está ese peligro ese roce de cómo hacerse cargo como decía Asunta ante el dolor de los demás como cuál es el lugar de uno en esa representación y en tu caso Caterina pensando en presuntos de gracia que puede ser un título como muy general como para muchos casos pero también son casos muy particulares y con nombres como con nombres de en general mujeres que suelen ser desaparecidas y después la resolución suele ser muy terrible ¿cómo tú lidias con eso? Sí más bien esto que estamos hablando fue como uno de los grandes problemas en el fondo que le di constantemente cuando estaba escribiendo cuando estaba revisando y cuando estaba dando forma al libro porque claro yo no tengo una experiencia cercana con algún caso así yo lo que absorbí fue a través de lo que cada uno de nosotros puede absorber desde la prensa desde la historia de alguien etcétera entonces una de las decisiones que tuve que tomar al respecto fue eso de que este no es el caso que en el fondo aparece ahí no es uno que tenga un nombre de apellido hay muchos casos que ahí están dando vuelta y aparecen cosas de algunos y de otros pero no no es la historia de este caso en particular en el fondo es un caso que puede haber pasado que puede estar pasando y que puede pasar no está como solo anclado a un tema de memoria porque también no es algo que puedo ponerle fecha esto pasó tanto de tal año entonces ahí yo siento que traté como de dibujar un poco esa como referencia tan directa que en el caso por ejemplo de un caso como Antuco no es posible o sea no es la aproximación porque no se puede volver más general en el fondo es extremadamente específico pero en el caso de mi libro sí traté de que para relacionarme con esto fuera como de esta perspectiva en que me aparecen estas cosas a mí como también desde el lugar que puedo acceder a ellas como que no tampoco puedo ser la voz de la persona del dolor de alguien en específico sino que puedo rescatar ciertas cosas y lo otro que por ejemplo que sí también me pasó harto con el libro y también le di hartas vueltas fue como el tema de hablar de desapariciones y no de desapariciones políticas en un país que en el fondo está marcado a fuego que la palabra desaparición tiene esa carga específica como porque Pablo es como bueno este libro es sobre desapariciones y no puedo evitar que la asociación primera en cualquier persona en este país sea asociarlo con las desapariciones de personas durante la dictadura entonces eso también es un tema que hartas veces me quedo dando vuelta porque eso iba más allá de lo que yo podía abarcar como que iba más allá de lo que podía hacerme cargo en un libro como este como por ejemplo no sé hacer un paralelo que apareciera de cierta forma como que ahí también decidí como un poco restringirlo porque como decías un poco lo que habíamos conversado antes es que también fue necesario hartas veces como en este trabajo como ponerme límites también me pasó mucho cuando estaba revisando por ejemplo hay páginas de como bases de datos internacionales de gente desaparecida en el mundo y yo bueno revisé las de Chile me puse así como a revisar las cosas que salían por ejemplo mucho el tema de las fotografías que se utilizaban el lenguaje que se utilizaba etcétera como para acercarme a eso pero por ejemplo llevo al caso de países como México que es una realidad completamente distinta a la desaparición de personas y donde ves que por ejemplo de no sé si en Chile son 50 personas ahí son mil y que la mitad son niños menores de 10 años entonces como que ahí me acuerdo como exactamente el momento en que he empezado como a ver esto y tuve que poner ahí como un límite duro de esto va mucho mucho más allá de lo que yo puedo relacionarme en este momento para escribir un libro así entonces como que también fui un poco decidiendo tomando estas como pequeñas decisiones que marcaban un poco como hasta dónde podía llegar como indagando en el tema porque en el fondo como en cualquier tema básicamente uno puede como meterse meterse en profundidades y seguir dándole vueltas y buscarle nuevas aristas como casi infinitamente entonces al menos esos como dos como problemas como estrictamente éticos y políticos me aparecieron a mí durante ese libro que pueden ser leídos como problemas pero también eventualmente son desafíos quizás como para resemantizar justamente la idea de la desaparición como que también hay otras desapariciones o también la categoría de memoria como entender también que en la línea lo que decía Carlos antes que hay otras memorias posibles y que se pueden amplificar y problematizar respecto al mismo caso de la memoria Carlos en tu caso con Chile Project ¿hay otro tipo de procedimientos otro tipo de trabajo también con el espacio en blanco con las tachaduras con otro tipo de archivos quizás si nos puedes compartir un poco de ese trabajo sí bueno puedo mostrarlo bueno el Chile Project es un libro Chile Project Reclassified se llama es un libro de poesía según yo que esto lo publiqué el año 2013 en una editorial que está que publica solo libros o plaquetas online y este libro fue más bien como sí claro es como una cosa como muy performática ¿no? porque bueno ese año fue bien particular porque fue el año del del aniversario número 40 del golpe y ese año hubo como una especie de explosión ¿no? como de la memoria porque como que nos llenamos de libros de programas de televisión de investigaciones periodísticas como que fue bien curioso como que ese año como que nos dimos permiso para recordar ¿no? yo hace rato que venía como con ganas de de trabajar un libro en esta línea ya venía saliendo de IQ Minero y ese era como un libro de corte un poco más social tenía ganas de meterme en algo como más derechamente político y bueno en ese tiempo yo estaba viviendo en Estados Unidos entonces también como que la distancia jugó también hizo su parte ¿no? la nostalgia quizás y además también el hecho de estar viviendo en un país que de alguna manera propició el golpe ¿no? entonces como que todas esas cosas como que me invitaban a reaccionar y bueno ahí empecé a escribir Once o a componer Once y ahí también salió Chile Project que yo considero que es como parte de Once en realidad como que Once es una trilogía en la cual Once es la primera parte Chile Project es la tercera y hay otra que todavía no está publicada y lo que hice con Chile Project es básicamente tomar archivos desclasificados de la CIA encontré un repositorio ahí que es un repositorio no oficial pero es de una universidad y que ellos tienen digamos los distintos proyectos que fueron los mismos archivos con los cuales trabajó Bolus Pajarpa para su instalación para su obra entonces esa universidad tiene varios archivos catalogados tienen por ejemplo los archivos de otros países que también tuvieron dictadura donde la CIA también estuvo involucrada y ellos en algún momento creo que fue bajo el gobierno de Clinton los desclasificaron porque eran todos estos documentos estaban guardados en secreto y en el momento en que los desclasifican estos documentos venían severamente censurados entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que liberaran documentos pero que vienen como con muchas rayas con muchos borrones en negro ocultando como la información más importante y lo que develaban básicamente eran cosas que todo el mundo sabía entonces como que me cuestionaba mucho sobre el sentido de este gesto de divulgar esta información que era como prácticamente inútil y también visualmente me causaron como un impacto súper grande estos documentos y se me ocurrió la idea de quizás como para resaltar o para enfatizar esa censura original borrar todo el texto que tenían los documentos con liquid paper y así entonces fueron saliendo digamos estas piezas las cuales fui borrando una por día hasta el mismo día 11 y ese día le mandé bueno ya había conversado sobre este proyecto con el editor de la editorial ya estábamos de acuerdo entonces yo el día 11 termino de hacer esta borradura escaneo todo y se lo mando al editor y él lo publica este mismo día y es un proyecto como bien entretenido interesante porque tiene como hartas capas o sea afuera de la borradura también está el hecho como de de los distintos soportes el tema de que son documentos que alguna vez se escribieron en papel y máquina de escribir claro después se borronearon con un plumón o con alguna otra cosa después se digitalizaron y se guardaron en este archivo después yo los encontré los imprimí los borré los escaneé y los volví a subir y posteriormente acá en Chile hicimos una versión impresa entonces como que volvimos de nuevo a los archivos digitales los imprimimos y los pusimos digamos en un sobre entonces no sé es un es un proyecto como bien complejo yo lo considero lo considero un libro hay gente que lo cataloga como dentro de las artes visuales para mí sigue siendo un libro o sea el hecho de haberlo impreso y haberlo puesto en un sobre y distribuirlo como libro también como que reafirmo un poco eso pero también se han hecho otras cosas alguna vez se mostró dentro de una exhibición en Córdoba también hice otra exhibición en Valencia tiene digamos como distintas vidas y bueno también la gracia es que a lo largo digamos del documento yo voy dejando algunas palabras que van configurando algunos mensajes algo crípticos me parece súper interesante quizás esta como última ronda de de diálogo para darle la palabra a los asistentes si quieren alguna pregunta quizás hay una cierta de depresión por parte de estos temas de expander el formato libro porque parece que el formato libro no da del todo o quizás el libro es lo suficientemente expandible como soporte para albergar todo esto justamente con estas rótulos categorías si son libro objeto o libro o ya son otra cosa sino de arte quizás probablemente justamente por el tipo de soporte que hay por el material por lo gráfico en este caso todos los soportes por los cuales pasó este Chile Project hasta el formato libro final quizás hay una presión justamente del archivo porque el archivo quiere volver a ser un archivo y en tu caso Caterina tú particularmente trabajaste con una editorial que trabaja con libro de objetos que es P de Espiral ¿sentiste en algún momento esa pulsión o necesidad como de hacer otra cosa quizás un objeto más elaborado con otras capas otros soportes? Bueno el libro que lo tengo acá para mostrar igual tiene un trabajo de diseño que trabajamos con Daniela Quintana que es una diseñadora que igual nació un poco como la lectura del libro que es espero que se vea bien no sé si se va a notar bien pero tiene como es como un truquelado que retoma un poco la la imagen de la portada y varios como los conceptos que se utilizan en como las búsquedas de personas desaparecidas como como datos importantes entonces igual hubo un trabajo como al menos visual y que estuvo pensado para ser parte del libro ¿no? que es este trabajo a mí siempre me ha interesado mucho el trabajo con la materialidad del libro y también eso fue interesante trabajar con P de Espiral porque como decías tú mismo tiene un trabajo específico con el libro como objeto pero yo siempre lo pensé un poco como libro a veces no sé como que siento que pasa algo muchas veces como con bueno pensémoslo como libro proyecto que te van como exigiendo ciertas cosas como a lo largo de la escritura y que muchas veces ni siquiera son decisiones tan como racionales sino como que te tiran y te dicen y como que te llevan también un poco de la mano y te van mostrando como el camino que el mismo proyecto de sí mismo como que va armando entonces en este caso al menos siempre lo pensé como como libro o sea primero lo pensé como un poema largo después se fue fragmentando pero siempre como que estuvo en ese formato en mi cabeza pero sí fue interesante trabajar esa dimensión visual y esa dimensión como material con el trabajo por ejemplo en la portada que igual se lee no como no como una especie como de adorno sino como una capa de lectura también visual dentro del trabajo del libro por supuesto y en tu caso Carlos en tus distintos proyectos ¿qué ocurre con el soporte el formato la materialidad? a mí me pasa que quizás el tema me va dando como el procedimiento y el procedimiento al explorar digamos distintos procedimientos quizás van surgiendo distintos soportes ¿no? en el caso particular de Chile Project quizás tiene esta característica de que puede tener distintas vidas ¿no? como como que puede funcionar en distintas matrices o en distintos contextos pero generalmente trato de de pensar en el libro quizás un tema como de formación a pesar de que en su momento también experimenté mucho con libros objetos y con objetos propiamente tal pero me pasa que o sea si bien es como como asunto de investigación personal o como ejercicio es muy entretenido y es bien desafiante y uno digamos se puede ir como en la volada y hacer miles de cosas ¿no? como probar distintas materialidades es la circulación que tienen también es súper es súper limitada ¿no? y también pasa a tener a veces entra un mercado que lo valora de otra forma o sea yo me acuerdo que en un momento hice así a plaquetas como hechas a mano o pequeños libritos como con con cubiertas que eran como bolsitas de té o cajas de fósforo o botellas un montón de cosas o sea pero y esas cosas yo las regalaba ¿no? y y en algún momento también me encontré con gente que hacía ese tipo de trabajo y y se compartían ¿no? a veces se prestaban para exhibiciones después volvían otras veces no entonces como que esa cosa como más del intercambio me gustaba mucho sí estoy consciente de que también ese tipo de materiales tienen otro circuito ¿no? donde se les da como otra valoración pero a mí lo que me interesa más que nada es es tratar de explorar distintas avenidas ¿no? o sea si bien el libro siempre es como quizás la pulsión más fuerte pero si si hay proyectos que pueden funcionar en distintos formatos mejor dentro del formato libro yo creo que he intentado también varias avenidas o sea está el libro digamos que publicado por editoriales están las autoediciones hay tengo plaquetas o chatbús que también son otro formato y que tienen otro tipo de circulación tengo libros en pdf pdf gratuito entonces también como que dentro de del libro propiamente tal o del concepto libro también hay otras posibilidades que son que le dan distintas vidas y otras circulaciones al trabajo que esas también me interesan mucho vamos a aprovechar que nos queda algo de tiempo y extender la palabra a los asistentes no sé si hay alguna pregunta comentario queja también puede ser pueden hacerlo vía chat o bien me parece que los micrófonos se pueden abrir sin problema ¿yo puedo preguntar algo? dale gris ya bueno hola a todos me gusta verlos aunque sea así en ventanitas me interesa saber como su percepción sobre el como sobre la la recepción de la poesía relacionada a lo documental si ustedes notan como una una diferencia con respecto a la poesía más tradicional o sea escrita en verso o si sienten que ha habido como un desarrollo como crítico que permite como leer sus libros finalmente y entender más o menos de qué va su trabajo o sienten que es como un nicho muy pequeño que están como armando un campo finalmente eso gracias gracias al menos para un poco de mi experiencia que igual mi libro en ese sentido tiene como el formato mucho más tradicional de libro de poesía que es lo que trabaja Carlos que tiene como una dimensión con el documento que bueno como lo que mostraba el Chile Project pero también en 11 el mío sí es como un libro más en verso de estrofa poemas como esa estructura entonces yo siento que al menos la gente lo ha leído pareciera como colarse más dentro como de una lectura más tradicional siendo que los procedimientos como para llegar a eso incluyeron todo este tipo de trabajo como que en el fondo los procedimientos mismos vieron como este resultado por decirlo de alguna forma que cuando bueno cuando ha tenido lectores y recibió comentarios cuando se editó etcétera sí en comparación por ejemplo a los libros de Carlos puede tener una entrada más tradicional porque queda un poco más como en el tejido del texto mismo ese trabajo con ciertas como fuentes o materiales al menos eso como en mi experiencia no sé qué opina Carlos Hola Cristian gracias por tu pregunta yo no sabría decirlo la verdad porque a ver volviendo un poco atrás claro había planteado de que tengo la sensación de que la producción como de este tipo de trabajos se ha dado desde hace mucho tiempo y continúa dándose quizás ahora último se ha radicalizado en algunos aspectos y también quizás ahora y como tú también mencionabas un aparato crítico que de alguna manera está provocando de que los lectores se sientan interesados por este por este tipo de poesía que no es tan nuevo pero que aparenta ser novedoso y está generando no sé si una especie de boom pero una tensión como que está llamando la tensión en cuanto como a recepción no sabría cómo decirlo o sea lo único que puedo comentar al respecto quizás que da una noción es que 11 es un libro que es súper áspero o sea como que está está catalogado dentro de poesía pero esa esa categoría es cuestionable si alguien me dice si es que este libro yo no creo que sea poesía ok perfecto yo lo lo denomino poesía pero pero es algo que que es debatible y y lo circulé como tal fue un libro que que fue autoeditado saqué una tirada de 500 ejemplares y se vendieron todos en un en un periodo de tiempo de un año dos años entonces como que a mí me eso me no sé me me dice algo ¿no? como que hay cierta tensión por este tipo de trabajo y y me han preguntado también por 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 reediciones ¿no? es algo que tengo que que resolver y lo mismo también con Chile Project que que también es un un libro que que para ser un libro de poesía es muy extraño pero genera cierta tensión ¿no? entonces como que eso por un lado pero también lo que lo que decía Cate también hay muchos otros textos que son quizás que 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 trabajan con el documento pero quizás se quedan más dentro del del lecho mismo de la de la poesía y esos trabajos también son llaman mucho la atención y son muy bienvenidos ¿no? entonces estaba pensando que por ejemplo un texto como más cercano a lo que decía Catrina o tipo Résnico que finalmente arma poemas a partir de documentos pero que se transforman en el resultado puede pasar colado como poema ese tipo de texto por ejemplo no tendría tanto problema para postular estoy pensando en fondo del libro mientras que quizás Chilean Project no sé qué pasa ahí no sé si digamos tú puedes llegar y mandar algo así como propuesta de trabajo puedes pedir financiamiento público como que eso a mí me parece interesante como las categorías que se ocupan desde lo institucional claro tienen como este peso ¿no es cierto? de la poesía quizás escrita en verso y no sé si has tenido experiencias en ese sentido Carlos de intentar como tocar esa puerta o sea mira te puedo contar algo súper concreto el 11 lo postulé alguna vez creo que al fondo y una vez que lo postulé me arrepentí y afortunadamente no y obviamente no ganó pero después más adelante me llegó la sorpresa de que 11 sacó el premio municipal el año 2018 entonces también están como esas dicotomías ¿no? como que ¿cómo es posible que pase eso? y estamos hablando del premio municipal en poesía entonces quizás no estaba tan equivocado al decir que era un libro no sé eso para mí también es un misterio gracias a los dos gracias 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 Cristian ¿hay alguien que tenga alguna pregunta más? ¿algún comentario? me pareció era una pregunta en el chat Gastón sí era una pregunta en torno a dónde encontrar Antuco me parece que en la Pedaleo quedan copias sí sí si no hay en la Pedaleo yo tengo pero la Pedaleo es como el distribuidor oficial para quienes no saben Pedaleo está a cargo de Carlos Cardani que es coautor de Antuco que también es una autoedición por eso el trato como tan directo y si Catarina de repente podría contarnos cuándo va a salir su libro o por dónde el libro está casi casi saliendo de imprenta ya debería salir esta semana y está disponible ya este mes para comprarlo a través de las redes de Pedespiral que está en la página web y también se va a distribuir así que también ahí va a estar bueno en la misma página de PES se va a estar anunciando el lanzamiento que bueno con las condiciones claramente va a ser online y eso ya está dentro de este mes debería estar disponible para leerlo yo solamente como comentario para cerrar un poco tal vez si es que no hay más o pregunten me ha pasado que he hecho clases de bueno con libros de Carlos o libros más o menos similares que utilizan harto los procedimientos no sé Carlos Cociña Martín Gavins también que está por acá y he hecho clases en cursos de estos típicos cursos de formación general donde hay alumnos de todas las carreras y generan la última vez que hice un curso así creo que fue hace como tres años y generan bastante impresión como hoy pero como esto es literatura profe como esto es poesía y mi estrategia siempre es irme hacia los procedimientos y explicar muy bien los procedimientos y también mucha fijación en los aspectos materiales como el libro se publica si tiene imágenes como dialogan con el texto si es que hay texto eventualmente porque también hay uno de Martín que no tiene ni siquiera una palabra jugar con los paratextos centrarnos en la portada entonces creo que en términos pedagógicos al menos o como o al menos algún tipo de aproximación crítica útil o relevante para este tipo de obra es no centrarse nomás en una lectura de tipo contenidista aunque el libro tenga poemas más o menos convencionales creo que los acercamientos desde la materialidad los paratextos los procedimientos abren mucho la cabeza y tengo muchísimos alumnas y alumnos que quedaron encantados con con esa unidad de literatura y apropiación así que creo que que funciona y que me llama mucho la atención que ha crecido mucho también la como la aceptación o la valoración de este tipo de trabajo yo con con Felipe llevamos varios años como un poco interesado en estos temas y hace 6 años 7 años se hablaba muy poco muy muy poco y eran un par de bichos raros que hacían sus cosas y publicaban sus libros y se leían entre ellos y ahora hay como toda una discusión en torno a esto a estas publicaciones así que eso quería comentar y bueno muchas gracias Gastón Caterina Carlos muy entretenida la conversación estoy muy contenta de que esta haya sido la primera sesión de la segunda temporada de diálogos en torno a la lectura no sé si Gastón o alguno quiere decir algo más para cerrar yo quiero agradecer yo quiero agradecer nada más Megumi Gastón la universidad por organizar esto por invitarnos Caterina muchas gracias por la conversa y a la audiencia muchas gracias por conectarse por las preguntas y por el interés sí yo me subo a los agradecimientos también a Megumi hasta la universidad estuvo súper interesante la conversación así que eso solo sumarme a los agradecimientos gracias gracias a ustedes y bueno al resto de los participantes la primera semana de mayo tenemos el segundo diálogo del año que cambiamos completamente de tema vamos a celebrar el séptimo centenario de Dante de la muerte de Dante Ligieri así que vamos a estar con Ana María Maza y Loreto Casanueva conversando en torno a la Divina Comedia ya así que eventualmente vamos a estar comunicando por las redes también sobre esa actividad muchas gracias a los asistentes a los invitados y que tengan una buena noche muchas gracias que estén muy bien cuídense mucho gracias gracias